No saben qué placer es estar con ustedes y ver la iglesia. ¿Saben lo que pensé? Vengo de Iloca. Hay alrededor de 100 personas de nuestra iglesia allá. Lo están pasando increíble. Llegamos a las 4 de la mañana con unos súper misioneros que andaban conmigo, Gabriel y andaba también Andrés. Y Dios está haciendo cosas increíbles. Mucha gente se convirtió ayer en el servicio que tuvimos en la noche. Y realmente yo creo que Iloca nos está transformando a nosotros. Porque está la iglesia, pero increíble. Y yo hoy día pensé, bueno, 100 personas más, se va a ver con un poquito menos la iglesia, pero mire para atrás, mire usted atrás. Y escuche esto sabiamente, mire. Cuando nosotros sembramos gente, o ministerios, o misioneros, cosechamos gente. ¿Y vio todos los nuevos que hay hoy día? Ese es el ejercicio de Dios. Usted da y Dios nunca resta. Dios agrega y Dios da. Siempre haga este ejercicio. Nunca piense que usted va a dar y va a perder. Porque cuando en este ejercicio de Dios usted da, y aquí no estoy hablando únicamente de dinero, estoy hablando de vidas, de misión, de tu esposo que anda por allá, de tu hijo, Dios empieza a llenar y dar por más gente. ¿Amén? Amén. Ya, me toca compartir con ustedes. Nuestro pastor lo está pasando increíble también. Tenemos reportes de él desde... Bueno, la última está yendo a Ushuaia, así que tenemos reportes del increíble, de lo que él está haciendo. Y bueno, está pasando algo que nosotros no planeamos, solamente él lo planeó. Así que yo les voy a compartir una palabra como... a tratar de compartir esto. Bueno, tengo que decirles algo, y esto es una tirada a la piscina, porque esto Dios me lo dijo en la semana. En medio de la reunión, y en medio que estemos en esta reunión, hay gente que va a recibir este polvito de oro que llaman. ¿Ya? Miren, los que me conocen, saben que yo no soy polvitos de oro men. No. Soy el más como... así para este tipo de cosas. Pero Dios me dijo esto cuando estaba en la consejería con alguien, y me dijo, y la señal va a ser que esta mujer se va a llenar con polvitos de oro. Y yo le dije, claro, la mujer en la consejería en la semana se empezó a llenar de polvitos de oro, y lo vimos los dos, yo que más sorprendido que ella. Así que yo se lo digo a usted. Después le voy a dar a conocer cuál es el significado de esto. A lo mejor, para tristeza suya, no lo puede juntar y cambiarlo en el banco o hacer algún trick. Este tiene otro significado. También, gente va a empezar a sentir un ardor en las manos muy fuerte, y eso también tiene un significado. Un ardor en las manos muy fuerte, no usual. No es que usted está con las manos en los bolsillos, no, no, no. Es un ardor especial en sus manos. Esto también tiene un significado. Y hay otras personas que van a sentir su corazón como encenderse con algo y empezar como a sentir cerrado, y eso también tiene otro significado. A medida que esto vaya pasando, vamos a ir hablando de qué se trata. ¿Le parece? Ya. Entonces empecemos. El mensaje que tengo hoy día se llama así. Jesús 777 Ultimate. ¿Ya? No, en serio. Voy a hablar de esta gente, Jesús 777. ¿Por qué 777? Porque el diablo en Maspenca 666, este 777. El 666 representa a la humanidad, 666 en el sexto día todo se hizo, pero el 7 Dios descansó. Y en medio de ese descanso aparece nuestro agente 777. Nada de cero, no, no. 777. Entonces vamos a comenzar a entender un poquito a Jesús de esta manera, de esta manera, a los más convencionales para recibir predicadores, entiéndame, somos todos diferentes ahí. ¿Ya? Y yo veo la cuestión como si estuviera viendo una película. Entonces por eso estas cosas me llaman la atención cuando las leo en la Biblia. Entonces el mensaje se llama Jesús 777 Ultimate Factor Sorpresa. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces vamos con este mensaje. Una de las cosas que hoy día la humanidad está viviendo es una necesidad porque hay un superhéroe. Si usted no se da cuenta, la industria de la televisión siempre está mostrando o sacando algún superhéroe del día o del año según la ocasión. ¿Cierto? Alguien tiene que rescatarnos de algo. Entonces como la industria norteamericana es la que manda esto, casi siempre saca películas cuando tenían problemas con los rusos, todos los malos eran ¿quién? Rusos. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces si tenían problemas con los árabes, todos los malos ¿quién eran? Árabes. Los chinos lo mismo, Bell Harbor y toda la cuestión, todos los japoneses eran los malos, los japoneses, así como antes los indios eran los que morían. ¿Se acuerdan, no? El pistolero arrancaba y el caballo más lento era el del indio. Siempre el caballo más rápido lo llevaba el pistolero. ¿Cierto? ¿Y es por qué? Porque la industria estaba tratando, o trataba de llegar y satisfacer una necesidad que teníamos de sentir que vamos ganando o que el problema de alguna manera se está solucionando. Por ahí aparece también el fenómeno Superman. Bueno, lea la historia, es muy interesante. Dicen que el Superman realmente no se llamaba Superman en el principio, se llamaba Super Sansón, porque lo había creado el hijo de un rabino. Entonces jugaba con el Super Sansón, porque a esta historieta le encantaba. Entonces jugaba con el Super Sansón y el papá le decía no juegues con personajes de la Biblia, Dios no te va a bendecir por eso. Así que le puso Superman, que realmente era el Super Sansón. ¿Y este Super Sansón qué hacía? ¿Peleaba con rusos? ¿Sí o no? Y salía. Y este Superman trataba de identificarse con cualquiera de las personas. O sea, era un gallo medio feíto con esos lentes, ¿se acuerdan, no? Clark Kent. Y llegaba así. Era inclusive perno. Tenía una mina al lado y nunca la pescaba. No era capaz de decirle nada. Y estaba Clark Kent ahí. ¿Cierto? ¿Qué está representando? Está representando a esta gente que está viendo la tele y que se siente como un poquito feíto, como que la autoestima está baja. Entonces el gallo de la película le está vendiendo esta bomba. O sea, y de repente aparece, se saca la ropa en nada, y parte, y pelea, y después vuelve a lo normal así como aquí no pasó nada. Todos querían sentirse un Superman en casa. ¿Cierto? Un Superman que un día podía solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el pueblo, la sociedad, estaba viviendo este tema. Y de ahí salió Spider-Man, y de ahí salieron todos los otros. ¿Y se dan cuenta que cada uno tenía su pega? Spider-Man subió edificios así, gateando, Superman los volaba. No se interrumpían. ¿Por qué? Porque, claro, claro, y no andaban peleando entre sí. Hoy día, con esta generación más postmoderna, encontramos peleando a Depredador contra Freddy Krueger, o ustedes me decían. Súper rara. Ya no tienen un solo poder, tienen todos los poderes, ¿se acuerdan? Tienen cuatro gallos, los siete fantásticos, cuatro fantásticos, no sé cómo es la cuestión. La roca, el otro fuego, el otro... Pero ahora sale uno que tiene todo. ¿Por qué? Porque la industria está tratando de alimentar esto, de que alguien nos va a solucionar la cuestión. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasaba. Si yo entraba a la película, y veía una película de Jackie Chan, de esto, yo salía como que podía pelear. Cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos esta cuestión Karate Kid? ¿Quién no salió hoy en la casa piola, en la pieza hizo el...? A ver si te mantenía, ¿te acordás, no? Y el cabrito de Karate Kid era flaco, Karite na. ¿Cierto? Claro, lo que está haciendo la industria está tratando de representar una necesidad que tenemos nosotros y decirnos, ahí está la solución. Y por eso nos inyectan de esta información, de estos superheros. Esa es mi hija, es mi fan, yo le pago para que ella haga barra a su papá. No, entonces, lo que sucede acá es que la industria está descubriendo un nicho, hay un miedo, hay algo. Pero el tema es que lo que se produce son dos cosas. Primero, la gente se quiere quedar sentada en su escritorio para que esto se solucione. Va a llegar un superhéroe. Vamos a decir, aquí hay un problema, y aparece un superhéroe y se solucionó todo. Y aquí voy a destacar nuevamente a Lucho. Luchito, gracias por la revelación que te entregaste el otro día. ¿Por qué no le dan un aplauso al Lucho por las revelaciones que se manda ahí? Ya lo he dicho, mira, se esconde. Ustedes no entienden, pero estas son bromas especiales. Pero miren, el Lucho lo dijo cuando Verguño estaba trabajando toda la cuestión de esta mariposa que está en este cacún, en este capullo. ¿Cierto? El Lucho dijo, ¿Ah? La polilla. Entonces decía, la polilla sabe que va a salir, pero no sabe cuándo. ¿Se imagina si supiera la polilla el tiempo que va a salir? Se queda así, ¡Ah! Faltan tres días. ¿No le pasa o no ha visto que la gente está enferma por tener la idea ¿Cuándo va a ser el día que este Cristo venga? Y empieza en el 26 de mayo, ya el 26 de mayo, entonces hago todo lo que no tengo que hacer y aquí espero sentadito porque el 26 de mayo aparece. eso significa no peleemos más, ¡Ah! ¿Para qué vais a estudiar si Cristo viene? ¡Ah! ¿Para qué vamos a hacer si ya estamos listos, estamos en el otro lado? Los malos se van, nosotros nos vamos para el cielo y todo solucionado. Este es el factor que incide cuando aparece un superhéroe y tú quedas como fuera responsabilidad. Es como te relajas y dejas de pelear y lo único que esperas es que llegue la persona que te diga ¿Cuándo va a ser el día que yo voy a salir de esta tribulación? ¿Cuándo será el día que esto va a ser? Esta expectación de que cualquier día va a ser el día te hace pelear. Puede ser hoy día. El pueblo de Israel, o sea, los discípulos cuando se fue Jesús siempre pensaron que en cualquier momento venía Jesús. Lean el libro de Marco y el libro de Marco el reino de Dios entró tan fuertemente que la gente empezó a tener esta sensación de que de repente va a llegar Dios. Y de repente, y de repente Jesús hizo esto y de repente esto y le están preguntando Señor, ¿y cuándo va a ser el fin? ¿Qué está pasando? Toda esta cosa apocalíptica la están viendo pasar. Gente se está sanando. Entonces ya viene esta sensación de que ya viene. Ya viene esta expectación. Empieza a ser una expectación de que el reino se manifieste. Y están, ya viene. En cualquier momento, ya viene. Y los discípulos murieron esperando en él, ya viene. Y es más, no se equivocaron. Por lo menos para ellos vino. Mientras esperaban en eso, independientes que murieron sin verlo. Ya vino, pues lo vieron. ¡Oh! Entonces esa expectación de cualquier día va a ser el día, es lo que hace que la gente esté, aunque sin saber el día, ay, no, ¿será hoy día? ¿Será hoy día que llegará? Acuérdense de esto, esto lo he enseñado antes. Cuando Jesús dijo que se manifestaría en el Apocalipsis, en el Pentecostés, se manifestó más de 500 personas y sólo 120 lo esperaron. El día de Pentecostés había 120 personas. Había entre 180 que están, viene, ah, no viene, ah, era grupo, ah, nos vamos. Y ese día, en vez de encontrar 500 personas que fueron las que recibieron el mensaje, encontraron 120. Increíble como esta expectación permitió que unos se quedaran, pero otros simplemente se cansaran y se fueran. Hoy día, con este Dios de lo instantáneo, no está pasando esto. Necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos una fecha de término. Por favor, díganos cuándo vence esto. ¿Cierto? Hay, esto no, no cabe con esta cuestión. Ya. Una generación que necesita superhéroes. Eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, entramos a lo que yo llamo una guerra no convencional. Para los que saben términos militares, ¿cierto? Mi capitán por aquí anda, ¿cierto? Y algunos coronel en retiro, ¿sí? Ya. Términos militares. Aquí esto. Una guerra no convencional. Una guerra que no es la normal. Entonces, ¿se da cuenta que el diablo se viste de ángel? ¿Usted entiende qué pasaría si el diablo aparece con su colita roja aquí con punta y su rastillo y cacho así como? Todos cachan que es diablo, Lo descubren entre el tiempo y se cuidan de él. Pero aquí la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. O sea, se viste con un traje que no tiene y llega para tratar que no cachen que es él. ¿Entienden? Entonces, en esta guerra no convencional este diablo se está vistiendo de ángel de luz y es más, la Biblia nos está advirtiendo. Dijo, aunque un ángel del cielo te predicar un evangelio diferente, no le creas. Oye, aquí hay una guerra no convencional. Algo está pasando. Pero, ustedes de repente o nosotros muchas veces creemos que Jesús como Hijo de Dios es solamente como la guaguita del pesevere. Y eso es lo que tenemos en Navidad. Es como la guaguita toda piola así. Que no pasa nada hay un burrito hay un chanchito hay un conejito María y los reyes magos. Y ese es nuestro Jesús pero, madre, ese no es Jesús. No resucitó una guaguita de la cruz. Una guaguita no fue la que enfrentó y sanó gente y reprendió demonios. No fue esa guaguita que le dijo vaya chapacho cachas. No. Era un hombre preparado para la tarea pero con unas características increíbles déjenme decirles algo. Este es el tema que más me encanta. Entonces Isaías 43.19 dice esto y miren como lo dice Isaías 43.19 dice pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya comenzó ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto crearé ríos en tierra árida y baldía. Oye el diablo tiene su pan secreto y está trabajando como piel pero Jesús igual. Yo estoy diciendo oye estoy haciendo una cosa nueva aquí oye estoy haciendo un impacto nuevo ¿acaso no estáis viendo ya? ¿Qué? Está pasando todo lo contrario de lo que tenía que pasar es decir estoy haciendo un camino a través del desierto ese lugar que está solo estoy cruzándolo estoy haciéndolo apto para caminar estoy haciéndolo apto para ser visitado y crearé crearé ríos el lugar seco aquí hay un factor sorpresa que Jesús también está haciendo y quiere que nosotros entendamos esto así que ponga atención él avisó esto antes está avisando que él va a hacer algo nuevo entonces aquí yo tengo otro subtítulo a mi sermón y dice Dios y sus estrategias pepito paga doble ¿le han visto el pepito paga doble en el centro? cuando le hacen la cuestión y mueven la cuestión y tú no cachas ¿dónde quedó la pelotita? y el gallo está ahí y los gallos apuestan y pierden la plata esa como que le mueve las cuestiones llega un momento que al principio tú lo puedes seguir pero llega un momento que después ya no cacháis dónde está la cuestión y tenéis que aquí y ¿saben qué? no estoy leciendo tanto cuando digo esta estrategia pepito paga doble que hace el señor ahí con muchas cosas ¿han visto en la Biblia un burro que habla? ¿sí? ¿viste en la Biblia? y el burro habla ¿qué le pasaría a usted con un burro que habla? o sea aquí el burro está siendo el profeta y el profeta está siendo el burro se cambiaron papeles de repente cuando nuestro profeta Balam se puso muy burro ¿qué hizo el burro? habló oye chiquillos si tú no te convences que estás siendo una burra cuando un animal te habla tú eres más burro que el burro ¿entienden? entonces aquí en este profeta con discernimiento de burro y en este burro con discernimiento de profeta Dios está mostrando que se está saltando reglas Él está haciendo cosas diferentes Él está haciendo algo que no esperaban que eso factor sorpresa el burro está llegando y está hablando y está llegando y previniendo lo que va a pasar ahí ¿ustedes vienen a maldecir a mi pueblo? ¡no! el burro se está poniendo enfrente para que sean capaces de ver el ángel de Dios que estaba ahí y tomar la gran advertencia chiquillos para mí que el burro era un agente encubierto miren estas formas no convencionales de Dios de hacer las cosas yo tengo aquí las primeras bombas de ruido portátil ¿se acuerdan del pueblo de Israel cuando se va a Jericó? ¿cachan esto? esto es muy espectacular dense cuenta que este pueblo era el más caguinero de todos los caguineros o sea habían estado 40 años en el desierto por caguinear por no creer por hablar más de lo debido entonces todo empieza cuando tienen que hablar cosas buenas y alampuran malas no, los gigantes son muy grandes o sea había dos que hablaban cuestiones buenas y diez malas entonces el pueblo ahí empezó el turno entonces imagínense con 40 años de entrenamiento de hablar puros caguiners o sea ya la lengua se te suelta ¿cierto? entonces este pueblo que está ahí este pueblo que está nada que es useless que tú no lo puedes usar ¿cierto? entonces está este pueblo ahí pero llega un momento y el comandante le dice ahora ustedes se van a quedar todos callados ¿sabes qué empezó a pasar en ese pueblo? empezó a decir le está diciendo que la misión ahora era dar vuelta este castillo esta cuestión esta frontera esta muralla y callado así un pueblo que había hablado por 40 años ya no hallaban como decir como esta cuestión no va a resultar no podían cagüinear entonces están así y de repente les dicen griten ¿qué pasa? ¡ah! ¡pum! Dios ocupó lo que esa gente ocupó para mal Dios está ocupando la misma boquita para hacer un bien o sea para ponerte un grito y creer que una muralla se va a caer tenéis que creer o sea si alguien me dice José grita porque esta cuestión va a caer en el instante o sea gritaría piola cuando ustedes no están para primero ver y no pasar el ridículo ¿cierto? esta gente estaba en masa esta gente estaba ahí le están diciendo no peleen y están viendo estas fortalezas gigantes que era una fortaleza increíble y Dios la iba a derrotar con un grito Dios iba a ocupar lo que ellos ocuparon para mal por tiempo lo iba a ocupar para bien en una y más encima acumuló ganas porque estuvieron dando vueltas ¿cuántas vueltas hay? callado 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 hasta que llegó ¡pah! factor sorpresa ¿han visto a Sansón? yo estoy hablando de Sansón a lo mejor porque me corté el pelo todos dicen que algunos dicen vaya a perder el power déjenme agradarle algo el poder de Sansón no está en el pelo está en el pacto ¿está bien? entonces Sansón imagínense este gallo yo me lo imagino cuando me dicen Sansón me imagino a Arnold Schwarzenegger lo primero porque mínimo si tenís que tener toda esa fuerza yo me imagino un gallo grandote todo pero no me imagino un gallo fofo así como no yo me imagino un Schwarzenegger entonces lo primero que te imagináis para Schwarzenegger una buena vestimenta ¿cierto? propia a un Schwarzenegger no le da cualquier harapo si el gallo es o sea tiene que mostrar por lo menos algo pero de espada el señor le pasa un hueso o sea ¿qué más impropio que eso? vaya a pelear con el gallo el gallo no tiene espada lo van a matar y hay un hueso botado ahí que es la que es la quejada de un burro ¿cierto? oye los burros ¿cierto? que son agentes encubiertos aparecen altas veces en la vida entonces el burro nuevamente jugando a la gente encubierta en el suelo y el Schwarzenegger o el Samson ahí dando su vuelta miren lo enemigo ¡guau! ¡ca! 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 ¡finish! o sea por último dar una espada por último ¿no? factor sorpresa chiquillo créanme yo no estoy diciendo cuando le estoy hablando esto estas historias en la Biblia quedan reflejadas por algo Dios está diciendo voy a hacer algo nuevo ¿acaso no lo ves? oye está pasando algo que es totalmente inconcebible quizás a tu mente pero yo lo voy a hacer entonces en estos factores sorpresas también tenemos esta piedra de David ¿cierto? este cabrón chico que andaba cuidando animales y mata gigantes o sea o sea chiquillo seamos sinceros escuchen la historia triste de Goliat él iba a pelear estaba amenazando un ejército él estaba dispuesto a matar a todos esos uniformados que llevaban 40 días esperando para la batalla él quería pelear con uno de esos y yo creo que Goliat miraba yo creo que ese me hace la pelea no le voy a pegar no yo podía pegar a tres de este y de repente le parece un cabrón chico ¿qué hace? Goliat se relaja y se pone a reír y le hace como chiquillo seré yo perro que me vienen con palo este pastorcito viene ahí chiquillo entiendan esto hay un ejército preparado ha peleado por años están los capitales los generales y todos los que supuestamente tienen que atacar y en este momento el Goliat por 40 días está amenazando ninguno de esos sale y de repente sale un cabrito chico ¿qué fue eso? factor sorpresa dice que él se ríe se relaja pierde la posición de pelear bota escudo bota a todo ya este pan comió pum out ¿qué nos quiere decir Dios con esto? que así como el diablo se estaba preparando para hacer algo el Señor es más bacán para él ya me emociona esto vámonos a temas más más que no se ven mucho mujeres estériles dando guagua o sea si el diablo estaba esperando que saliera un hijo prometido no se iba a poner a mirar al estéril que pasaba llorando porque no había guagua el diablo ¿cómo iba a poner atención? se ponía a atender a las que a lo mejor que tenían más guagua pasaban a embarazar las miraban que iban a embarazar y el diablo por aquí de algún momento va a salir un rescatador un mesías alguien va a salir de ahí pero nunca iba a tener los ojos puestos en estas estériles si la mayor quejadilla es que no tenemos guagua no tenemos guagua no tenemos guagua entonces llegan y le presentan un plan secreto voy a bendecir tus generaciones cuando no tienen ni una guagua oye lo que está haciendo el diablo después se lo voy a explicar un poquito más adelante él no tiene revelación después les voy a explicar esto un poquito más profundo más adelante entonces Dios está tomando y sacando un Isaac de un vientre que no tiene que dar un Isaac de un vientre que tiene que llorar que morir llorando y pensar Dios nunca me respondió es más nace un agar por ahí o sea de un agar sale un Ismael y quizá el diablo por ese lado se diró como ya este es la generación o sea un agente distractor ¿quién distraía la atención del diablo? Ismael ¿y por dónde estaba la pelota estaba dejando la pelota el diablo? con Ismael y Agar en contra de Sara pero la atención estaba en que esa estéril que estaba ahí esa que estaba calladita esa que lloraba esa que se llegó a reír fue lo que usó Dios para sacar la generación Dios está haciendo algo nuevo ¿acaso no lo ves? Dios está utilizando algo que nosotros no estábamos esperados para ver y de ahí sale un Isaac también sale un Samuel ¿acaso no salió Samuel de un estéril? ¿y quién era ese? era un profeta el arca de Dios estaba perdida todos los sacerdotes estaban out y una mujer estéril nuevamente produce la respuesta Dios está ocupando ese útero muerto para poner vida nadie se lo esperaba era un niño que entregaron al templo y él empieza a recibir la palabra de Dios Juan el Bautista ¿de dónde salió? de un vientre estéril Dios está ocupando la estrategia hoy día de poner vida donde había muerte donde nadie esperaba que iba a pasar algo él está haciendo algo esto me quebranta porque mi esposa no podía tener bebitos por 15 años es más está el doctor Marcelo Solano aquí Marcelo tú eres testigo de esto ponte en pie Marcelo porque quiero que la gente te vea cuando cuando le abrieron el vientre a mi esposa ¿encontraron tumores ahí? dijo el doctor cuando sacó mi bebé esta mujer no puede tener hijos eso dijo abrieron el vientre de mi mujer por 15 años no había nada abrieron el vientre de mi mujer que no podía tener hijos según los doctores este doctor saca el bebé y ve los tumores en el útero de mi mamá sin de mi mamá es casi mi mamá es que es mi es que es mi mamita ese es el tema mamita entonces ve el útero ahí estás viendo estos tumores y el doctor está diciendo con mi bebé en brazo esta mujer no puede tener hijos factor sorpresa Dios está haciendo algo nuevo ¿acaso no lo ves? ¿acaso no ves que Dios tiene una estrategia que está fuera del marco normal para ver las cosas? amén miren aquí tengo bueno vean estos úteros portadores de vida ciertos úteros muertos que portan vida después tenemos a estos santos mimetizados tengo aquí ¿usted conoce que en la guerra la gente se mimetiza como para pasar fiolás? aquí estos santos quiere decir la palabra apartado para Dios ¿cierto? en estos santos en esta gente apartada para Dios están como medios mimetizados o sea el diablo cuando los ve no puede creer que ellos son los apartados así como este no este no está haciendo lo mismo él no está creyendo él no tiene revelación no está cachando lo que está pasando este no este no entonces aquí está pasando con Abraham no hijo y le están diciendo que va a ser el padre de generaciones y no hijo o sea no este no voy este ya lo tengo listo a este ya lo tengo deprimido a este lo tengo ya no creyendo lleva 15 años esperando y todavía no reciben nada entonces ya está out ya está out ya no puede recibir ninguna promesa de Dios y ahí Abraham seguía manteniendo de parte de Dios una promesa Jacob Jacob ¿se acuerdan de Jacob? oye ese no era primogénito se supone que la bendición venía al primogénito y sale este otro segundón no era primogénito y más encima era mamón Jacob ¿era mamón? ¿sí o no? era mamón estaba al lado de la mamá el otro el primogénito era el cazador se suponía que si Dios iba a hacer algo lo iba a hacer por este cazador Esaú que andaba matando animales que yo creo que y el gallo me decía era bonito era como colorín ¿cierto? y el Jacob salió de lo último menos comía entonces el gallo simplemente cocinaba y así y con la mamá decía que que Saúl era un hombre de casa y dice que Jacob era un hombre de tienda ¿qué significa eso? mamón entonces el diablo no puede creer que este mamón que tiene problemas de personalidad que su papá no lo pesca porque la bendición va a ir para el hijo superior va a ser el que va a llevar la bendición ¿saben a quién estoy describiendo aquí con Abraham Jacob? estoy descubriendo delante de usted la genealogía de Jesús cuando usted lea a Mateo y dice ¿para qué ponen toda la historia? porque ahí te están nombrando todos los que vienen de la genealogía de Jesús y lo que nos está diciendo Dios después que pasó esto este fue mi plan y tú estás quedando así como Dios hizo algo que el diablo estaba con este pepito paga doble va a ser este y Dios no salía alebrado por este otro lado no, no, no va a ser Esaú no, no fue Esaú fue Jacob no, no Abraham no va a ser porque va a ser con Ismael no, fue con Isaac este diablo está ¿y por dónde? Él me prometió que iba a haber alguien que me iba a pisar en la cabeza Él me prometió que alguien me iba a destruir y está buscándolo ¿dónde está? a lo mejor es este a lo mejor es este otro no puede se le está escapando Judá viene de la genealogía Jesús viene de la genealogía de Judá ¿saben quién es Judá? el hijo de la fe a Lea o de Lea la fe a de verdad hay una historia que habla que Jacob se casó con dos mujeres una era bonita que la amaba mucho y la otra era fea y de la que menos amaba salió Judá estoy seguro que el diablo estaba pensando a ver, a ver, a ver este gallo ¿a quién ama más? ¿de dónde puede venir el propósito de Dios? no, yo creo que ahí viene de esta bonita mira, esta galla mira, y ahora justo tiene un hijo y esta vez tuvo solamente dos entonces uno de estos dos José o fue este ¿y quién sufrió más ataques? José agente y chactor José y el diablo dándole con José dándole con José dándole con José pero Jesús vino de quién? de Judá es más los hijos de Judá se murieron y él se metió con Tamar su nuera y Dios la tiene en su genealogía o sea no puede estar más mimetizado que esto todos los hombres juiciosos dirían ¿cómo es posible que esta mujer que se hizo pasar como prostituta va a ser parte de la genealogía del Señor? no puede descartado descartado esto no va conforme a las cosas que Dios hace yo conozco un Dios Santo pero este este no va este no puede ser y nace de ahí de la genealogía de Jesús nace Fares después Raaf ¿se acuerdan de ella? ¿quién es esa mujer Raaf? ¿se acuerdan de ella o no? es una prostituta gentil o sea no es judía más encima es prostituta y más encima perdón pero es zapa ella llegó y sapió todo el plan y llegó y escondió a los gallos y todo el asunto y él y ella llegó y tuvo la información o sea era una doble espía o sea este doble agente que estaba ahí que era prostituta dice que entra que Dios la premia y que ella viene de parte de los vientos que dieron a luz al Hijo de Dios wow chicos lo que estaba hablando en heavy porque aquí lo que está pasando es que Dios está ocupando los que no se debían ocupar aquí Dios está ocupando lo menos lógico para hacer algo increíble Dios le está avisando a su pueblo el diablo lo tiene la revelación oye estoy haciendo algo increíble ey está haciendo como no te engañan lo que está pasando aquí y el pueblo así como Clule está así como ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios está preparando su ataque Él está haciendo como puede hacer y aquí seguimos con más Ruth 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 ¿te acuerdas? la hija de la que tiene la que se casó con vos ¿se acuerdan de ella? Ruth también es gentil no es del pueblo la encontraron afuera ni siquiera la encontraron en Israel a lo mejor este hombre o Satanás estaba viendo dentro de Israel no, a esta mujer la trajeron de afuera la trajeron viuda y llega ahí y esa mujer entra también a la genealogía y así está llegando Betsabe la 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 ex esposa de Uriah ¿cómo la ex esposa de Uriah va a estar en esta genealogía? o sea inconcebible esa adultera inconcebible esa mujer que permitió que mataran a su marido inconcebible que ella ha sido parte ella está ahí lea la genealogía ella está ahí mamá de Salomón hay muchos casos está esta Betsabe después está con Salomón y ahí se perdió toda la huella que el diablo podía seguir ahí se perdió ¿cuánta esposa tuvo Salomón? ¿cuántas posibilidades de hijo podrían ser? ahí le hicieron el pepito pagadoble 300 mujeres reinas 700 concubinas hijos por todo el mundo ahí se perdió el plan ahí yo creo que el diablo se calzó y dijo ah no, no se puede así aquí Dios me está jugando cochino aquí nadie puede Dios yo juego a la pelota me gusta la pelota yo no juego tanto pero por eso voy a hablar del dribbling Dios le hace una bicicleta por aquí a su enemigo miren hace como un dribbling en su estrategia Dios venía trabajando con un método súper religioso súper de ceremonia hacemos esto uno, dos, tres, cuatro no, tiene que adorar así tiene que hacer esto y de repente Dios empieza a cambiar las órdenes del juego y empieza a hacer cosas que la gente no se esperaba ni siquiera los sacerdotes estaban preparados es que era un buen era una buena estrategia ni siquiera la gente normal lo sabía solamente algunos sabían que esto estaba pasando y llega y está haciendo conquistar una tierra conquistar una tierra conquistar una tierra la está haciendo fortaleza entonces el diablo ya está cachando ya, de por aquí ya, por aquí va a salir ese ungido por aquí viene y los manda al exilio y quedan diseminados por toda la tierra y dice que empezaron a vivir entre medios de otra gente aprender otras culturas después que tenían un puro templito ahí en Israel volvieron con montón de sinagogas antes se juntaban todos amontonados y Dios decía y tienen que ir a Jerusalén y van a Jerusalén una vez al año y allá hacen esto y ahora llegan a la sinagoga todos separados o sea, 20 hombres podían formar una sinagoga y a este Israel que antes Dios estaba diciendo la estrategia estemos todos juntitos Dios los separó ¿acaso usted no supo lo que pasó acá para el tiempo del avivamiento del 1910 1906 o 1910 aquí en Valparaíso Santiago Santiago Valparaíso Santiago Valparaíso Chile ¿usted acaso no sabe lo que pasó? ¿no sabe lo que pasó cuando hubo el terremoto del 1906? que se cayó la iglesia se cayó la iglesia la gente se tuvo que ir para la casa cuando se fue para la casa se empezaron a juntar en la casa porque no tenían plata para la iglesia se pusieron a hacer la iglesia y cuando volvieron de las 60 o 70 o 90 personas que se fueron volvieron 900 hicieron una iglesia para mil personas que se les llenó cuando el concepto estemos todos juntitos estemos todos juntitos Dios los separó ¿acaso Dios no hizo lo mismo con los discípulos? estemos todos juntitos estemos todos juntitos los mandó Dios es capaz de cambiar su estrategia es capaz de en el momento moverse y muchos de nosotros podemos quedar colgados como es que esto no puede venir de Dios es que esto no es el plan de Dios es que el plan de Dios para la iglesia es esto pero mira lo que está pasando no esto es desorden de un único templo a muchas sinagogas de una tierra propia a un exilio a tierra ajena o sea Dios está definitivamente cambiando su estrategia de muchos profetas muchos que hablaban que se levantaban vean los libros de los profetas como están los profetas mayores y los menores y como de ellos empiezan a profetizar inclusive en el mismo tiempo eran contemporáneos unos con otros y están ahí profetizando o sea la voz de Dios era por todos lados no haga esto no haga esto y después viene tiempo de silencio todos callados se le llaman los 400 años de silencio no fue en gran silencio para los teólogos podemos discutir eso después pero silencio después de haber una voz profética que estaba pasando y que todo estaba pasando ahí empieza a haber un silencio esto se hace por si acaso en estrategias de guerra y te manda si o no señor aquí está mi capitán mayor perdón mayor que hacen esto de hacer un silencio en las comunicaciones ¿por qué? para que no te pillen la información 400 años antes de que llegara el Mesías está este tiempo de silencio nadie está cachando cuál es la verdadera voz de Dios los profetas se callaron no está pasando nada y está este y el diablo está escuchemos escuchemos qué quiere decir no hay información no está pasando nada y de repente ¿quién aparece? aquí aparece Juan el Bautista factor sorpresa Juan el Bautista un factor sorpresa total aparece hablando hablando con de nuevo el único ya no muchos uno solo entonces ¿qué pasó con los ojos de todos? atención Juan ¿qué está haciendo Dios? si alguien sabe de fútbol aquí está Marcelo Marcelo Faría fútbol mire ¿cómo se hace para que un jugador se lleve las marcas? ponía un jugador bueno y este gallo se pone y se aleja bueno esto lo hacemos en fútbol los que jugamos cuando tú quieres abrir la cancha este jugador bueno ¿qué hace? se lleva la pelota y se la lleva para acá para la orilla de acá y deja todo este campo despoblado para después llegar pum y está todo siguiendo a este sin ver lo que está pasando acá y aquí aparece después de un tiempo de silencio cuando la gente y el diablo y todos los agentes del diablo están escuchemos escuchemos que viene escuchemos escuchemos que viene aparece Juan y hablando harto como yo hablando hasta por los codos y está este hablando y más encima es raro o sea si no llamaba la atención por la boca era raro la apariencia andaba comiendo las costas andaba con miel parecía un pordiosero y estaba hablando todo chascón o sea ¿cómo no va a llamar la atención el gallo? y está llamando la atención y todas las marcas todos los ojos se están yendo ¿a quién? y Jesús es su contemporáneo ¿a quién está cubriendo este Juan? a un Jesús ¿qué están haciendo? ¿a quién está cubriendo este Juan? ¿y quién está en silencio ahí? el verdadero goleador calladito todos están mirando a Juan es más es tanto que lo están confundiendo con Jesús tú eres el Mesías le están diciendo a Juan ¿qué está pasando con él? los ojos de los fariseos los ojos de los romanos los romanos se están convirtiendo la gente del pueblo se convierte y los fariseos siguen detrás de él o sea se llevó toda la marca fue una jugada de laboratorio mandan a Juan el Bautista y Juan el Bautista se empieza a dar la marca y Jesús que nace un poquito tiempo después está calladito y tenemos en la historia de los libros históricos información acerca de Juan pero muy poca acerca de Jesús y la gente se pregunta ¿y qué hizo Jesús cuando le sigo? está calladito era un agente secreto infiltrado estaba ahí no hizo una gran performance no se puso a hacer milagros no se puso a hacer nada ¿por qué? porque su papel por 30 años era ¿qué? estar en silencio esta es una estrategia que viene de parte de Dios entonces Juan el Bautista está haciendo esto era completamente raro estaba trayendo lejos la atención de Jesús todos creen que Juan iba a meter un gol ya hoy me encanta esto me encanta podríamos hacer una película ¿cierto? aquí llega Jesús Ultimate 777 ¿cierto? su versión Ultimate ahí está Jesús está en primer lugar como un buen agente fue llamado por el Padre y dice el libro de Filipenses que dejó todo o sea este Jesús si hubiese llegado acuérdense del ejemplo del diablo que llega imagínese Jesús llega lleno de gloria fácil seguirlo el diablo se le arranca al tiro porque sabe que llegó y se arma la tole tole al tiro pero él dejó todo todo lo que podía identificarlo como Dios lo dejó dice que renunció a su cargo renunció a su posición se hizo hombre y es más se hizo más bajo que el hombre higüe chicos aquí está pasando algo este Jesús está siendo llamado y está entrando como a esta operación o a este ataque está entrando como ese como ese agente secreto y no lo están notando ¿por qué? porque dejó todas sus armas ¿quién va a pelear sin armas? pues chiquillo ¿quién va a pelear y no va uniformado como soldado? pregúntele al mayor acá una de las batallas más difíciles para los soldados son los combates de localidades ¿sí o no? mayor combate de localidades donde se pelea sin uniforme donde el enemigo anda vestido de paisano o de civil nadie encacha que es el enemigo no tienen rango no tienen gorro ¿saben por qué a los ingleses los mataban todos cuando iban a pelear? porque todos se uniformaban todos se ponían en una correcta posición british se ponían en línea y un señor decía disparen y estaban todos así formadito ya después se paraba al otro las guerras que más fracasaron eran las guerras de esta gente localizaba uniformada y en una misma posición y se lo echaban de primera funcionaba hasta que empezaban a entender que se podían ir por los lados por la espalda podían atacar de otra forma ya hasta ahí acabó el tema este Jesús está entrando en esta pelea y está entrando sin ninguna de sus medallas está entrando sin que nadie se dé cuenta quién es y es más está usando un vientre impropio ¿por qué vientre impropio? déjeme decirlo para usted no porque María no hubiese sido virgen sino que María estaba comprometida con alguien ella se iba a casar con alguien ella no tenía derecho a quedar embarazada en un año que duraban los compromisos entonces cuando María saca guatita todos los que no tienen revelación como el diablo que no tiene revelación esa mujer es una fornicaria esa guagua tiene que haber salido por ahí con su pololo ella no respetó su noviazgo ella esta mujer es impura es más José se quiere arrancar y como él no estaba cachando el factor sorpresa le dice quédate si esa guagua es verdad quédate ahí y él se quedó para protegerla para que no se echaran a María porque la María la tenían que matar si quedaba embarazada de alguien que no era su novio en el tiempo de su noviazgo y ahí pasa esta María con esta guatita piola nadie está cachando que es María nadie está cachando que tiene al hijo de Dios ahí nadie entiende esto el diablo menos menos entiende el diablo no está entendiendo que van a ser el Mesías chiquillos si el diablo hubiese sabido que María era la que llevaba al Mesías ¿no la mata? hace lo posible por destruirla apenas supo que había de nacer en Belén mandó a matar con Herodes ¿cuántos niños? arrasó con los niños hombres que eran menores de dos años arrasó con ellos porque él no tiene revelación él estaba escuchando y llegan los reyes magos que por un lado para mí eran como magos pero casi se van a perder el plan porque cachan la estrella tienen la revelación y se van donde el enemigo le dicen ¿dónde van a ser el hijo el rey de Israel? el diablo y toda su súper conexión oye iban a ser rey de Israel y más encima traen a los profetas y traen a los fariseos que sin cachar nada dicen ah sí iban a ser ahí o sea descubre todo el plan chiquillos la Biblia está diciendo esto voy a hacer algo nuevo estoy haciendo algo nuevo no se dan cuenta oye aquí está pasando algo y esto en este momento los reyes magos se van a visitar y ahí empieza el plan ahora lo tenemos está en Belén y cuando antes de atacarlos ¿qué hace primero Dios? va y ayuda un poquito y le dice a los magos váyanse por otro lugar no vuelvan Herodes entonces Herodes nunca supo mandó a matar a la gente pero antes de que los mataran vino el sueño a José llévate al hijo ahora chicos esta es una película del 777 Ultimate está siendo protegido para que cumpla su misión está siendo protegido en una familia que creían que era una mujer fornicaria es más vea su Biblia y vea como los fariseos le hablan a Jesús le están diciendo nosotros no somos hijos de fornicación ¿qué le están diciendo? nosotros conocemos tu vida conocemos la yayita de tu mamá conocemos de donde viene sé que tu papá es un carpintero y sé que tu mamá te tuvo antes que se casaran no cachaban nada factor sorpresa entonces nuestro Ultimate está entrando ¿cierto? espera renuncia a todo lo que él tenía y espera órdenes espera órdenes 30 años esperando órdenes eso yo lo encuentro bacán cuando muestran las películas los agentes secretos están trabajando en cualquier tienda en cualquier parte y de repente le llega un bip en ese tiempo que yo voy a ir a las películas ¿cierto? con el viper y ese era el llamado que tenía que entrar en una acción y ahí se descubría que el gallo tenía esposa tenía hijo y de ahí empieza a cachar y los más encachados de todos son este gallo de Brad Pitt y Angelina Jolie dos agentes ¿cierto? esto pasa el gallo está encubierto Jesús está encubierto 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 hasta que llega la orden y la orden es clave miren chicos ustedes van a creer que yo me voy en muchas bolas en esto pero no la Biblia lo está diciendo mira piensa esto un poco Juan el Bautista sabe que tiene que preparar el camino pero no sabe quién es la conexión es su primo no cachas que es el primo o sea está viviendo cerca mío es parte de mi familia no estamos jugando para jugar estamos diciendo y yo no sé quién es él y tú no cachas que esa es tu conexión por la que naciste entonces Juan el Bautista no tiene idea que este y siempre habla no viene uno detrás de mí y le digo por qué no sabe porque Juan el Bautista revela esto cuando está dando su declaración su testimonio acerca de esto dijo la voz que me mandó a predicar esto en el desierto me dijo que al que viera el espíritu descender como paloma ese era veía todas las veces a su primo pero nunca veía el espíritu veía todas las veces a su primo jugaba con él pero no veía el espíritu no estaba cachando el punto de contacto y de repente está bautizando es un día normal todas las cosas son normales harto sol harto bautismo y de repente empieza a aparecer y empieza a ver el primo hoy viene mi primo aquí viene mi primo y de repente el primo viene y empieza a caer el espíritu y Juan el Bautista eso fue lo que me dijo la voz que en el que y era él siempre estuvo al lado mío y yo no me di cuenta wow perfecto timing justo en el momento le están diciendo a esta gente ahora te toca y dice esto ¿saben cuánto fue el perfecto timing? cuando Juan el Bautista que era la única voz se cayó porque lo arrestaron y dice que Jesús supo que habían arrestado Juan el Bautista y ahí sale esa era la señal que tenía él Juan el Bautista ya estaba fuera de acción Juan el Bautista lo tenían acotado encerrado y ya iba a morir Jesús sabía eso ahí empieza esto el reino de los cielos está aquí y empieza esta prédica y empieza perdón que yo me quedo tanto con esto porque él es increíble él es increíble llega obedece renuncia a todo hace silencio pasa por por todo lo que pasa una persona normal no reclama sus derechos no reclama no mata a nadie a pesar de la injusticia que Jesús siendo Dios podía hacerlo o no provee a nadie a pesar de la pobreza ¿por qué? porque todavía no llega a su tiempo es más María le está diciendo multiplica y le está diciendo todavía no llega a mi hora la mujer casi la mamá casi le embarra la cuestión mujer todavía no llega a mi hora si yo llego a hacer esto me van a descubrir quién soy y el papá todavía me ha dicho que me mantenga justo cuando Juan fue arrestado él llega y empieza su acción y aquí empieza una perfecta coordinación de eventos perfecta coordinación de eventos es más cuando usted lee Mateo usted va a ver que dice y hizo esto para que se cumpliera la escritura y hizo esto Jesús sabía lo que tenía que hacer él no viene como como atanteando podríamos hacer esto hoy día como somos un poquito en la viña así un poco espontáneo hoy ¿qué le parece como si oramos? hoy le parece que no sé pues intercedamos un poco este gallo no venía conectado venía conectado a Jevi este es Jesús el Hijo de Dios entonces empieza a hacer y está como recibiendo con estas cuestiones que escuchan los agentes me imagino yo ahí está en el árbol saqueo saqueo chicos esto está pasando dice que él no hacía nada que no escuchaba de órdenes superiores o sea no escuchaba él escuchaba a su padre y hacía estaban conectados los mandos superiores y este mando inferior este estaba infiltrado y le están diciendo saqueo en el árbol saqueo en el árbol saqueo en el árbol saqueo baja hoy es necesario que yo habite contigo ¿se dan cuenta de esto? empieza a caminar se empieza a encontrar no si nos podemos ir para este lado no pasó por el pueblo prohibido Samaria y todo eso oye Jesús vamos a comprar algo para comer no no yo me quedo aquí agente secreto viene la samaritana viene la samaritana viene la samaritana y la samaritana viene así piola espero todo el día en la casa la samaritana porque no quería ser humillada porque no quería que la gente hablara de ella porque era una mujer que tenía más de cinco esposos estaba ahí superhumillada la samaritana está no viene nadie ya agarra el testo y se va y quien está ahí nuestro agente secreto 777 ultimates dame agua wow wow este perfecto Simon hace que encuentre con un Bartimeo el ciego Jesús hijo de David yo creo que Jesús se dio vuelta para hacerlo callar más que nada lo otro lo callan y el otro lo sanó porque si no ya se quiere Jesús lo está delatando Jesús hizo es más los demonios cuando identificaban a Jesús esto denota el factor sorpresa los demonios se asustaron los pilló totalmente por sorpresa los demonios no tenían una estrategia en contra de él sino que lo veían y decían ¿qué hace aquí? ¿por qué no atormenta si no ha llegado nuestra hora? el agente llegó antes la irrupción del reino llegó ahí él llegó y entró y le decía cállate y lo echaba es más ni siquiera sus discípulos les dijo quién era él se cayó por tres años y ahí empieza nuestro trabajo de nuestro superagente hay muchas más cosas está Bartimeo está Bartimeo está este hombre en la pileta está casos casos puntuales miren bueno vamos a tomar algunos ok yo le puse esto ataque a los múltiples objetivos este Jesús está haciendo muchas cosas al mismo tiempo en primer lugar en primer lugar empieza a tener a hacer algunos señuelos usted ha visto cuando quiere pescar un pescadito usted y le tira algo y el pescado agarra Jesús está haciendo lo mismo está llegando se me está metiendo a la sinagoga y está hablando toda la gente se levanta lo quiere apedrar y desaparece o sea está dejando la meguita ahí y se corre llega da una pizquita de la revelación y se va llega está haciendo algo solamente está haciendo esto como señuelos es más cuando él recibe las órdenes lo primero que ataca a nuestro agente secreto fue el lugar del enemigo el desierto y dice que el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto para ser tentado se fue al frente de batalla ahí el diablo lo reconoció por primera vez y ahí cuando lo reconoce dice ya si tú eres el hijo de Dios si tú eres el hijo de Dios ahí está el diablo tiene a su enemigo enfrente de ahí no lo va a soltar nunca más es la primera vez que nuestra gente se enfrenta a esto se enfrenta a esta situación y sale como victorioso dice que entró lleno del Espíritu Santo al desierto y salió lleno del Espíritu Santo en ningún momento perdió nada cuando usted ve películas de repente hay un actor que era Silvestre de Estalón me daba rabia porque le tenían que sacar la miércale a él y quedaba todo sangrando así y pegaba un puro combo y el otro se caía yo soy el director que pegue hartos combos por último para pegar de vuelta y un puro combo y como que se cayendo y va nuestro Jesús nuestro héroe nuestro agente está entrando al desierto se enfrenta al diablo el diablo empieza a tentarlo como nos tienta cada uno de nosotros eres tú el hijo de Dios o di que esto se convierte en pan soluciona tu necesidad ahora o yo te puedo hacer Dios y este Jesús está resolviendo todo eso y se va lleno el Espíritu Santo y dice que ahí ya el diablo lo identificó ya lo identificó quien era y empieza a planear dice y lo dejó por un tiempo para mí el diablo fue a su lugar y dijo no ahora tenemos que hacer una estrategia porque hay uno que resistió hay uno que no fue tentado este tiene que ser el hijo de Dios lo tenté personalmente en su peor necesidad y no fue tentado este tiene que ser este tiene que ser y está haciendo el plan como lo destruyo como infiltro su fuerza y le pone un doble agente que se llama Judas y él creía que Jesús no lo sabía y Jesús no lo sabía desde el principio que no era el doble agente ahí es más la estrategia la sabe tan bien Jesús que cuando ora por los doce en ningún momento hizo una excepción de Judas esto me lo reveló mi esposa me decía cuando cuando Jesús llega y ora por los doce para que salgan a sanar enfermos está Judas a ir y también es llenado y también se fue a hacer sanidades y también se fue a hacer todo o sea Jesús no dijo oro en el nombre en el nombre de Dios oro en mi nombre por estos doce y no por estos once y a este diez por ciento no más de poder le da todo el poder el diablo está diciendo estamos pasando viola mira este gallo está lleno está sanando gente está infiltrándose está haciendo cosas y Jesús le da poder en ningún momento lo descubre antes en ningún momento le dice no silencio aquí se está juzgando algo estratégico el diablo cree que tiene un plan pero nuestro señor tiene un mejor plan y empieza Jesús miren todos dicen esto el diablo nos ataca en nuestra debilidad si o no si pues sería harto tonto el diablo si nos ataca en nuestra fortaleza él es estratégico y con que nos va a atacar cuando somos débiles en las cosas que somos débiles él nos ataca si tú tienes una debilidad con mujeres no te va a atacar con vicio si tú tienes debilidad con vicio no te va a atacar con mujeres si tú tienes debilidad con la plata te va a atacar con qué con plata entonces el diablo está atacando eso pero acaso Dios no hace lo mismo con el diablo ¿cuál es la debilidad del diablo? él no ama él quiere matar a todos él quiere enfermar a todos y él quiere que todos anden pobremente como él anda y este Jesús empieza en forma estratégica a atacar su debilidad empieza a liberar a algunos de él se empieza a meter y empieza a amar gente empieza a restaurar a personas que el diablo los tenía esclavizados empieza a liberar prisioneros está atacando en la parte donde al diablo le duele ¿dónde le duele? yo te tengo cautivo y este te está liberando yo te tengo enfermo postrado y hay alguien que llega y te levanta y se va el diablo es el dueño de ese mundo estaba completamente a cargo de eso y alguien le está revolviendo el gallinero alguien está llegando y está haciendo cosas que él no quiere para su reino yo soy el príncipe de este mundo decía el diablo pero llegó otro y empezó a distorsionar para mí esto yo le llamo como el cazabobo en la guerra te hacen eso te enseñan de cazabobo una de las cazabobos que usaban parece que era Vietnam mayor usted me corregió eran poner juguetitos cositas bonitas en el suelo cosas que el soldado fuera viera muerte viera hartas cuestiones oh mira quien caché esta cuestión lo levantara pum muerto aquí está el señor Jesús haciendo unos cazabobos del diablo está haciendo algunas sanidades pero no las hace todas llega a un lugar predica un poco pero después se va después llega y toca un poco este frente después se va después son unos cuantos demonios acá después sanan unos leprosos acá ¿qué está haciendo? está atacando por diferentes lugares en el mismo tiempo está liberando está sanando está salvando gente este Dios está invadiendo completamente está haciendo que el diablo se ponga como ya me lo voy a tener ya lo voy a tener aquí ya y siempre se le arranca jabonaito dice la palabra de Dios que lo querían apiedrear ¿se acuerdan? y el paso entre medio de ellos chiquillos este diablo está agarrando y está aumentando lo que más tiene rabia ganas de matar a este Jesús yo lo quiero eliminar ¿cuál es lo peor que puede tener una persona que está enfrentando una batalla? ser presionada por sus emociones bueno esto yo no lo aprendí en el ejercicio lo aprendí peleando en la calle cuando usted molesta a alguien a harto alguien y esta persona es nerviosa lo que va a hacer va a ser como ¡guau! y cierra el ojo y se le va así y ahí ¿usted sabe cómo pelear? usted lo deja pasar y le pega cuando pasa entonces después se enoja de nuevo y va y usted lo deja pasar de nuevo ¡pum! y le pega cuando pasa lo que está haciendo aquí el señor está distorsionando la idea del diablo está haciendo no lo que el diablo quiere y está dejándole el escobo en la casa y el diablo está ¿cuándo lo agarre? ¿cuándo lo agarre? ¿cuándo lo agarre? y empieza a tratar de apurar esto y empiezan los mismos hermanos de Jesús es decir ¿y por qué no vaya a Jerusalén a darte una vuelta? ¡lo quiere eliminar! ¡este gallo me tiene harto! entonces y Jesús le dice todavía no ha llegado mi hora chicos ¿sabes lo que es que te toquen la orejita? los hombres lo sabemos ¿cierto legales? cuando llegan y te toquen la orejita y empiezan a hablar y empiezan a tocarte la orejita yo tenía un problema mi mamá nos enseñó a no decir garabato y era súper triste era súper pobre pero no podíamos decir garabato entonces no me sabía ningún garabato entonces cuando mis amigos empezaron a sacar garabato yo no podía decirles nada que era así como y me decía la cuestión y me jale en ridículo así que prefería pegar al tiro porque no porque si no me han humillado con los garabato entonces el único ya les pegaba mejor entonces imagínate esto le están tocando la orejita al diablo están moviéndose con él le están desordenando al gallinero están poniendo amor donde él puso odio están poniendo sanidad donde puso enfermedad están poniendo vida donde él está poniendo muerte se supone que era el príncipe de la muerte y me están reviviendo mi súbdito me están resucitando a mi gente se supone que yo soy el príncipe de este mundo se supone que yo mando esto y alguien me está resucitando gente perdón por mi actuación estoy un poquito estoy un poquito dejen calm down little bit esta cuestión me encanta me apasiona entonces imaginen que si soy apasionado y esto me apasiona ok, miren sigamos este Jesús hizo factor sorpresa empieza a libertar esto a algunos encarcelados pero son gente clave primero mira, esto lo hace bueno si vais a libertar en una guerra a alguien tenéis que libertar al gallo clave al gallo clave al que te va a hacer alguna cosa en masa entonces lo que tú haces es libertar al mascototo porque ese puede ayudarte con mucho más que el otro entonces Dios ya está demostrando esto antes está usando un montón de endeudados para pelear entonces tiene todo este endeudado deprimido en el tiempo de David ¿se acuerdan? y están todos estos que hay en una cueva de Adulam están así pateando la perra están pero todos los llevan de la ciudad son enfermos no tienen casa no tienen nada entonces están ahí y de ahí Dios saca a sus valientes y los valientes de David salen de ahí y uno podía matar ochocientos ¿quién iba a cachar que están donde los endeudados? ¿quién iba a entender que este iba a ser el gallo que iba a matar ochocientos? y está ahí está así como como Clark Kent todos lloran y él llora también no hay un plan secreto Dios está haciendo algo aquí y aquí Jesús empieza a hacer lo mismo se va se encuentra con la samaritana ¿saben quién eran los samaritanos? odiados por los judíos eran lo malo y él agarra de los malos lo más malo porque la mujer era lo más inmundo para un judío entonces agarrar a una mujer que haya sido adúltera una vez era malo dice que una mujer prostituta era más malo que contaminarse tocando un chancho eso era entonces imagínense Jesús se va donde están los malos que son los samaritanos que son esta gente apóstata que es esta gente que nos está siguiendo a Dios como corresponde ¿cierto? se han vendido se han mezclado y llega Jesús donde están los malos y se encuentra con una mala que ha hecho cinco maldades o sea la más mala de los malos o sea todos los ojos tuvieron siempre focus en ella decían oye nosotros somos malos pero esta oye nosotros somos penca pero esta y está ahí y Jesús se va a intervenirla a ella y ¿sabe lo que hace con ella? le hace el reset ti 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 ¿quién vio la película el Kung Fu Panda? ah ya la vi entonces cuando le enseñan el cinco tach como toques ta 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 así me imagino que el señor le dice a la más samaritana y viene la samaritana soy mala ella no entendía quién era entonces viene la samaritana soy mala soy mala soy mala y Jesús está diciendo dame agua y dice ¿quién soy tú? tú soy judío yo soy mala entonces Jesús empieza a hacer el primer toque si tú le preguntaras tú supieras ¿quién te está pidiendo agua? y ella como ¿qué onda? ¿acaso tú eres mejor que mi padre los profetas? y empieza a ir a tocar diferentes puntos me está diciendo yo no soy profeta oye yo no estoy pidiendo agua solamente no estoy haciendo esto y la mujer empieza a caminar poco a poco para adentro poco a poco para adentro esa mujer había mentido había pecado estaba ahí hasta que Jesús la confronta sin decirle que es él le dice ¿cuántos maridos tienes? y güey la pregunta punzante cuando la mujer ya estaba en gays en una conversación nosotros lo hacemos mal porque hacemos la pregunta mal al tiro ah estáis fumando no voy a ir a la iglesia ¿sí o no? ah tú no estáis casado ah no ¿saben chicos yo tiendo casos de esto? muchos personas que se van de la iglesia porque separados se querían casar de nuevo y la iglesia le dijo no yo no te puedo casar iglesia evangélica si quieres que te case te caso por ahí pero acá no te puedo casar ¿saben lo que está haciendo? lo contrario que hizo el maestro el maestro se enfrentó con ella y está tocando los puntos más débiles y de ahí cuando ya la tienen confianza es como que ya tiene calentita como decimos nosotros como aguachadito está ahí hace la pregunta ¿cuántos maridos tienes? y ahí ella tiene la posibilidad ¿puedo hacer lo mismo de antes o algo diferente? y le dice no tengo marido no voy capaz de decirle toda la verdad y le dice bien has dicho o sea libre eres dejaste de mentir recién él le estaba diciendo a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad dice él le estaba tirando como la verdad es algo que Dios ama un adorador no necesita este monte ni este otro uno necesita ser recto y andar en verdad entonces Jesús le está entregando recién esto antes y después le dice ¿cuántos maridos tiene? y ahí ella tiene la posibilidad responde mal o bien responde con verdad puede darse cuenta a ella se le cae un velo en sus ojos había estado siempre prisionera y le dice nos dice que tenemos que esperar al Mesías yo soy y transforma a esta mujer que era nada que era la más mala que todos ponían atención en ella el evangelista de la época la Vilma de Sousa Alexandra Zamora de la época se va adentro como tiene la atención de todos empieza a hablar ¡Oye! ¿Quién no va a mirar a la mala? todos miramos al malo ¿cierto? le ha pasado que toda la gente está mirando a la gente madre y la mira así como ¡Oye! y está esta mujer ¡Oye! les voy a contar a alguien afuera que me dijo todo lo que yo he hecho ¡Ja ja ja! y los comuchentos ahí como ¡¿todo? y todos se fueron ahí como ¿te dijo todo? ¿te dice que conocemos nosotros y con el vecino y con ese? y eso sí me dijo todo y se lleva todo ese choclón para afuera y ese choclón se encuentra con Jesús y Jesús se queda más tiempo con ellos y las personas decían ya no creemos por tu testimonio ahora nosotros mismos hemos visto él está en medio que ataca al diablo en medio que le deja un desorden está libertando a los prisioneros como lo decía Isaías como lo dijo él en Lucas está libertando libertando al cautivo y este cautivo está haciendo su papel son cautivos especiales después se va a donde está el endemoniado gadareno el de gadaria se va ahí y se va a enfrentarlo a él y el endemoniado nadie se acercaba a él chiquillo nadie se acercaba a él el gallo rompía las cadenas o sea qué show el señor está agarrando a los más performance yo creo que por eso me agarró y al de caros también está agarrando a este llamaba la atención este demonio estaba encadenado rompía las cadenas y este Dios viene y liberta al endemoniado y el endemoniado erra el camino le dice ¿puedo seguirte? no, no, no tu misión es aquí y manda al endemoniado rompedor de cadena que ha hecho los escándalos más grandes y llega a hablar vecina el señor la ama vecina ¿sabes que le quiero pedir perdón? y esto es lo que hace Dios cuando está levantando esta gente que nadie miraba esta gente drogadicta estos alcohólicos esta gente que no le daban nada a nadie esta gente que nadie pagaba un peso con él Dios lo está levantando y haciéndole entregar un mensaje y ya tienen toda la atención y empieza a decir si Dios hizo algo con este Dios puede hacer algo conmigo ¿cierto? entonces empieza en este plan secreto este Jesús perdón que me tome tiempo chicos voy a terminar ahora miren esta cuestión está muy buena me basé mucho ya crónicas de un ataque perfecto un enemigo que no tiene revelación chiquillos el diablo no tiene revelación no tiene revelación no tiene revelación la revelación es la luz la luz ante las tinieblas resplandece las tinieblas son oscuridad no hay revelación donde no hay luz ¿cierto? entonces él tiene toda la luz o sea el diablo está peleando a ciegas no sabe con qué pelea porque él se alejó de la luz se alejó de la revelación y perdió la revelación que podía tener entonces está no sabe cuándo va a llegar el Mesías y le aparece en el mismo pueblo y nadie encachaba a ninguno de sus súbditos solamente estos reyes magos casi lo echan al agua ¿cierto? ahí está esa es la demostración que él no tiene revelación era el primo de Juan el Bautista y nunca lo identificó nunca pudo con él hasta que Jesús se manifestó o sea Jesús empieza la batalla cuando el diablo no sabía por dónde le iban a pegar y ahí está enfrentando la batalla ¿cierto? entonces un enemigo sin visión y Jesús está trayendo la revelación y poco a poco se revela pero no completamente solamente una sanidad aquí no todas las sanidades es más él obedece al plan inicial el diablo le tira unas cosas para tentarlo y en una le tira una heavy después de la alimentación la gente quiso hacerlo rey ¿sabe lo que es eso? ¿sabe lo que está identificando Jesús ahí? el plan del diablo el diablo le está diciendo Jesús ven hoy te amamos tanto queremos que sea nuestro rey ¿qué pasa si entran con un rey en el momento que hay otro rey? se lo echan por así como ya habían matado a muchos Jesús así como habían matado ya a muchos que se decían el Mesías este diablo lo está haciendo venga, 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 venga lo está cautivando con poder ya, ya, yo le doy el poder ya, ya, yo lo voy a hacer predicador ya, ya, yo lo voy a hacer evangelista venga, venga, venga venga, venga, venga yo lo voy a hacer un profeta venga, venga, venga entonces Jesús está diciendo no porque sabe la estrategia es más está tratando de influenciar a su propia gente Pedro dice no no vaya acá señor apártate de mi Satanás este hombre sabe no es como James Bond que se le acerque a una niña y lo convence y después duerme con ella y hay una doble agente este no este llegaron las tentaciones y dijo no, no, no identificó al diablo en Pedro identificó quién era su enemigo ahí identificó cuando la gente quería ser lo popular cuando no era todavía su tiempo es más se identificó hasta su familia cuando su familia lo quería hacer o tentar este Jesús sabe para dónde va se está sujetando al plano original y no está cayendo las trampas que el diablo tenía y aquí está mi última parte y perdón por la hora este Jesús está haciendo todo esto pero es más está en una cena y ya cuando llegó su hora llegó y hace una cena antes que la cena normal entonces pues dijo le dice a Satanás que tenía ahí a Judas agarrado por todos lados y Satanás está diciendo a la Judas ya puta ya puta atrévete ya puta y Jesús le dice hazlo y güey ¿sabes lo que es o para alguien de un enemigo que está Jesús está diciendo pégame lo que estás pensando hacer hazlo ya él empieza a apresurar el tiempo y este Judas se levanta y sigue las órdenes de Jesús cuando el diablo estaba por tiempo tratando de intentarlo para que lo traicionara y ya Jesús le dice ya anda el control que él no tenía el diablo Jesús 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 le está diciendo levántate ahora y después le dice a sus discípulos ya ahora es tiempo para que el hijo del hombre sea entregado ¿usted cree que a Jesús lo sorprendieron? que alguien lo pilló por sorpresa no dijo vamos porque ha llegado mi hora y se fue a orar y oró con quebranto porque estaba quebrantado y aun cuando su gente ni siquiera podía velar con él él oró él dijo no ya no hay respuesta los mandos mayores hicieron silencio tengo que enfrentar esto y se fue a enfrentarlo cuando se fue a enfrentarlo dice que se adelanta cuando los soldados vienen a buscarlo y él le dice ¿a quién buscas? aquí nuestro señor que hace se echa al agua le dice en el libro de Juan ¿a quién buscas? y dice que los soldados que vienen influenciados por demonios detrás y con ganas de agarrar a Jesús le dicen a Jesús y le dice yo soy y cuando le dice yo soy se equivoca y le responde como Dios y los soldados caen el libro de Juan dice que cuando él le dijo yo soy salió algo de él los soldados se cayeron y luego se pararon nuevamente y le respondió de otra forma y le dijo dejen a estos o sea en el momento más difícil de su vida está dejando a sus amigos libres aquí no está diciendo ah caigo yo caemos todos no yo caigo solito soy el hijo de Dios y viene y se va con ellos y empiezan a golpearlo y empiezan a ocupar escupirlo y él empieza ahí a aguantar la pelea y el diablo empieza a desquitarse y empieza con toda la furia a tratar de humillarlo y lo pone delante un rey y Pilatos perdón y Pilatos no sabe qué hacer y está confundido y Jesús le ayuda le dice no te preocupes porque más condenación hay para los que me entregaron está diciendo entregame pronto flaco tranquilo tengo todo controlado y lo entrega y lo mandan donde Herodes y ahí está Herodes el que mató a Juan el Bautista al que quería show y le está diciendo a este agente descubierto ya le está diciendo oye hazme un show perdón hazme un show y ¿sabe lo que dice Jesús? nada una de las grandes cosas que puede hacer un agente o una persona o un oficial que queda arrestado por su enemigo que es mayor silencio se enejó Herodes se burló de él le puso una capa dice que lo trataron como del rey y ahí empezaron a golpearlo y empezaron a ponerle una corona como una corona de espina y empezaron a tratarlo ahí y él firme y cuando su gente flaqueaba y Pedro decía no le conozco no le conozco él decía sí yo soy sí yo soy en el mismo momento y esto es una descripción bíblica en el mismo momento que Pedro lo negaba él reconocía y lo golpeaban y ahí su sacerdote hace la máxima pregunta le dice eres tú el Mesías el hijo de los vivientes dice sí yo soy cuando está diciendo está diciendo sí mátame si quieres sí yo soy y lo golpean y se lo llevan y cuando la gente llora él aún es capaz de consolarla y dice mujeres no lloren por mí él se está yendo lo están llevando condenado nunca ha perdido su objetivo nunca ha perdido su misión el diablo cree que se está desquitando y está diciendo verdaderamente lo tengo verdaderamente lo tengo este no ha pecado este tiene que ser el hijo de Dios y lo estoy matando y lo tiene ahí y empieza la máxima humillación lo desnudan en la biblia le ponemos unos pañitos la biblia dice lo desnudan busque que es desnudo para ese tiempo están humillando a nuestro señor lo están exponiendo delante de todos y él está ahí esperando porque sabe que había llegado a su hora y aun cuando la gente lo está negando él está enfrente de ellos y lo están golpeando y él está ahí chicos lo que está pasando en esa escena es que nuestra gente está llegando a su última misión y está ahí y está ahí delante de la gente que lo está torturando y es más dice que en un momento hace como algo clave le dice Juan ahí está tu mamá mamá madre ahí está tu hijo y apunta Juan restauró su casa y después le dijo denme agua él sabía que tenía que cumplir con la misión y aún no perdió su foco es más evangelizó a alguien que está al lado no perdió su foco es más tuvo tiempo para evangelizar tuvo tiempo para dejar reconciliación en la familia reconciliación con este pecador y él está ahí ya ahora denme agua cuando le dan agua cumple la última parte de su plan era la última clave le dan vinagre como dice la biblia y él dice consumados y dice que ahí expiró y entregó su vida nadie se la quitó nadie mató a nuestra gente él entregó su vida el centurión se convirtió por eso lo vio y no había visto a nadie que no luchaba por su vida él no luchó él la dio porque de tal manera amó Dios al mundo pero ese hijo dio su vida nadie se lo arrebata ahí está lo que el diablo no sabía el diablo empezó a calcular esto es mi posición enfrente de esto ya mi interpretación en esta parte el diablo empieza a calcular y que esto porque Dios no lo defiende porque si el hijo de Dios yo he visto este pelear y porque no manda legiones y lo defienden porque veo tanto silencio porque Dios no está hablando porque no está pasando esto aquí hay algo raro y los demonios están tratando de matarlo son gente tonta sin revelación están tratando de buchearlo están tratando de humillarlo y el diablo está pensando aquí hay algo aquí hay algo que no me cabe ¿por qué Dios no lo defiende? ¿por qué él no le habla? y en un momento ese ¿no tiene pecado? yo tengo control de las personas que tienen pecado y todas las personas que pecan yo no puedo controlarlo ¡no lo maten! ¡no lo maten! y pensé Señor baja de esta cruz si eres Dios baja de esta cruz el diablo se dio cuenta que cayó en la trampa enseguecido porque no sabía cómo hacerlo mata al hijo de Dios pero el hijo de Dios como no tenía pecado el diablo no podía agarrarlo y cuando no lo pudo agarrar Jesús murió y dice que va al infierno y agarra al diablo y el diablo quiere agarrarlo dice Jesús el diablo no tiene cómo agarrarse conmigo dice él no tiene nada en mí lo que dice en el original dice como los luchadores él no tiene cómo agarrarme y llega ahí el diablo quiere agarrarlo ¿por qué no puedo? porque no pequé porque tú hiciste tu injusticia ahora estas llaves de la muerte son mías y más le predica a la gente que estaba cautiva chicos, chicos he llegado muy lejos con esto tengo que terminar mira es mucho es mucho este Jesús encheca a su vida después vuelve y hace algo clave primero deja un ejército después pasa a una posición encubierta donde él no lo van a ver más pero va a estar siempre con nosotros yo voy a estar siempre con ustedes pero él desde ese momento empieza a liberar personas prisioneras muchos samaritanos muchos endemoniados muchos dolidos muchos enfermos empiezan a ser liberados y ese es su plan que se empieza a levantar un ejército que estaba oculto y tu vientre no podía dar guagua y ahora la das y sabes que puedes dar un propósito de Dios y tú no podías hablar pero ahora Dios te usa para hablar las maravillas de Dios y ahí está cumpliendo su plan y estás despertando y estás despertando antes hablabas tonteras ahora hablas cosas sensatas antes preferías robar ahora no robas estás dando testimonio te estás levantando porque este plan está funcionando y así el reino de Dios está invadiendo la tierra y está invadiéndolo en este lugar sí y está invadiéndolo de esa forma y estamos llegando con gente deshabilitada que está siendo habilitada por él esto es increíble el diablo que hizo un plan en el tiempo de Babel y hace una gran montaña para que la gente estuviera toda juntita en ese lugar y alcanzaran a Dios lo que él siempre quiso hacer el diablo siempre quiso ser como Dios y lo primero que puso en el pensamiento del hombre sé como Dios llega a Dios alcanza a Dios y los junta en ese lugar y que hizo Dios los dispersó y dice que después de ese lugar de Babel se levantaron como 70 naciones y después viene este Jesús y le da poder a 12 primero y después a 70 ¿cuál es el plan de él? y después llega en el día de Pentecostés y está diciendo esto y estaba la gente ahí esperando no sabían cuál era el plan no sabían cuál era el día y vienen lenguas como de fuego en el tiempo de Babel fueron distorsionadas sus lenguas y no se podían entender en el tiempo de Jesús sus lenguas volvieron y pudieron entender en sus propias lenguas las maravillas de Dios él tenía el plan desde allá de cuando habían sido expulsados por la tierra él ya tenía una salvación para ellos y Pentecostés iba a ser el día en que el egipcio iba a escuchar en que el español iba a escuchar en que el italiano iba a escuchar en que el alemán iba a escuchar las maravillas de quién de Dios su plan se está cumpliendo su plan se está cumpliendo cierra tus ojos tú eres parte de su plan a lo mejor estaba encubierto como una samaritana como esta persona que no saben qué hacer a lo mejor tu vientre no daba luz a luz aún a lo mejor estás enfermo divorciado o simplemente has cometido adulterio estás esclavo pero tú eres un agente de Dios y dice que él está contigo y en esa mente que el diablo dijo depresión él va a empezar a poner pasión y vida en ese divorcio que destruyó tu vida Dios va a empezar a poner reconciliación unión Dios está haciendo su pega Dios está haciendo su pega porque este plan continúa pero ahora tú eres el agente y él te está llamando hoy sí sí mira tranquilamente si hay alguien que tiene polvo de oro en sus manos tranquilamente no haga desorden si alguien tiene levante su mano si alguien tiene polvo de oro en sus manos levántela levante su mano si alguien Dios le ha tocado con este polvo de oro no si usted tiene chaya nada no si tiene polvo de oro si usted siente que Dios le ha tocado levante su mano si usted ve eso sí 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 ya levante su mano si usted ve eso que tiene polvo de oro mire a su compañero al lado si tiene la cara o en las manos sí levante su manito eso acá tenemos unas personas sí esta es la palabra para esas personas Dios me dijo a la persona que cayera en polvo de oro en sus manos esto significa seguir o empezar a caminar sabiendo que Él te lleva de sus manos la representación de su oro es la representación de Él de su pureza entonces esto Dios quiere hacer con esta manifestación es no hacerme famoso a mí sino decirte que Él está caminando contigo entonces si Dios te está atacando con eso amén si alguien está sintiendo ardor en sus manos ahora pero un ardor diferente no como cuando usted simplemente le da calor levante su mano si usted está sintiendo un calor especial en sus manos eso eso levante su manito deja la mano levantada si estás sintiendo eso en tus manos Dios te está llevando de una teoría a la práctica y te está desafiando a practicar las maravillas de Dios Él ya está contigo no necesitas que nadie más te enseñe esto Él ya está contigo y quiere que ya vayas tú con esa autoridad Él ya está tomando tus manos Él ya tiene autoridad tú puedes hacer con tus manos lo que tienes que hacer levanta la mano si ves tú que estás sintiendo esto en las manos sí, levántalo sí, eso es lo que está diciendo Dios y ahora abran su ojo y vean esto los que sienten esta cosa rara en el corazón como un ardor como que el corazón palpita levante la mano levante la mano y miren a su alrededor los que están ahí levante la mano el que siente este corazón raro estas son las personas que Dios está llamando para una misión especial ahora esas personas vengan aquí vengan aquí vengan aquí llegó el tiempo de tu despertar llegó el tiempo así como llegó para Jesús y para muchos de sus discípulos el tiempo de ser llamado por Él muchas gracias sí ahora llegó el tiempo que tú empiezas tu misión y tú empiezas a ir sí ven pasa sí ahora es tiempo que empieces a tomar tu posición sí tú ves si tú te estabas estéril ahora tienes vida en el nombre de Jesús vida en el nombre de Jesús vida en el nombre de Jesús si a ti te decían que no eras el primogénito que no eras el preferido esto ahora cambió en el nombre de Jesús ya cambió ya cambió Él está llamando a sus líderes ahora Él está llamando a sus agentes a cometer y a la misión que siempre fueron llamados ven Espíritu Santo sí está cayendo el Espíritu Santo muy fuerte acá sí sí